Erick Vázquez Espinosa, la Federación de Trabajadores del Sector Salud a nivel nacional se ha congregado en una reunión que lamentablemente terminó frustrada en la ciudad de Pucallpa. ¿Cuál es la agenda que se tenía prevista? Bueno, la agenda era la parte orgánica que se debe informar todas las bases, informar el CEN que tenía que informar a todos los congresales y las elecciones que se iban a elegir el día de ayer al nuevo Comité de Cultivo Nacional. No se dio, Dios sabe por qué, por eso yo le vuelvo a reiterar, pedir perdón y disculpas a la población pucallpina por los hechos que han sucedido ayer en el local El Ericklito, pero sin embargo yo pienso que nosotros como FENUSA, la FENUSA nunca muere, la FENUSA va a seguir viviendo y coleando para defender los derechos de los trabajadores a nivel nacional. ¿Qué bases han llegado a Pucallpa para participar en este congreso? Para decirte, casi todas las bases del país, casi todas las bases del país, estamos hablando pues como 100 bases que han llegado de las diferentes bases del país, porque cada región tiene sus bases, así como Pucallpa tiene como 8 bases, y entonces de todo el país habrá habido más de 100 bases para que venimos a este congreso, pero lastimosamente no llegó a cumplirse, y ya Dios sabe por qué, Dios sabe por qué han pasado las cosas, pero nosotros como lista, encabezando yo, entonces estamos todavía vivitos y coleando, y agradezco a los compañeros por el respaldo que me han venido dando todos estos días en la ciudad de Pucallpa, y que me van a seguir dando, y el día lunes tengo una reunión con los compañeros de Lima, en la ciudad de Lima. ¿Cuál es el diagnóstico situacional que podría dar usted respecto a la situación que atraviesa el sector salud en el país? Bueno, lo que es, bueno, el diagnóstico no está tan bien, no está tan bien, yo le pido más bien al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, que se organice mejor, para así de esa manera, dar un mejor presupuesto a lo que tenemos ahora. Queremos, nosotros queremos el 10% de PDI, ¿por qué? Porque queremos infraestructura, queremos insumos, queremos medicamentos, queremos equipamiento, queremos muchas cosas para nuestros hospitales, para así nuestra situación desde el sector salud se mejore. Para ejemplo, un botón, la pandemia, ahí recién hemos hecho una radiografía para saber cómo está el sector salud a nivel nacional. Ahora, ¿cómo están los trabajadores? Porque usted nos ha hablado de infraestructura y de logística, el recurso humano, los trabajadores de la salud, ¿cómo están? Bueno, hay una diferencia de sueldos que no estamos de acuerdo nosotros, por ejemplo, nosotros hemos pedido siempre la universalización del sueldo. En el sector salud hay técnicos asistenciales que están ganando 2.400 a 2.600, como hay compañeritos que están ganando 1.000 soles o 1.200 soles. En el caso de los profesionales no médicos, hay 2.239 soles, con 3.800, 4.800 y hasta 6.000. En los médicos, más de 9.000 soles. Entonces, nosotros queremos, por niveles, que de acuerdo a la categorización, ganen todos por igual, que no haya esa discriminación. Y eso es lo que estamos pidiendo. Si usted hace una entrevista, por ejemplo, tú haces una investigación a nivel de Pucalpa, un ejemplo, vas a encontrar con diferentes tipos de sueldos, teniendo la misma carrera y cumpliendo las mismas funciones. Nosotros queremos que se universalice este tipo de casos que se da en todo el país. La pandemia ha pintado de cuerpo entero no solamente el déficit y la situación crítica del sector salud, sino también el alto grado de corrupción que ha imperado en los diversos departamentos. Ucayali no ha sido ajena y usted tendrá conocimiento de que aquí se está procesando a los menes del Ucayali justamente por haber hecho mal uso de los recursos en el sector salud en plena pandemia. ¿Cómo toman ustedes los trabajadores frente a esta situación? Bueno, eso se ha dado en todo el país y yo pienso que a los que son culpables, que tienen que pagar su culpabilidad y que las instancias legales sean quienes definan su sanción de estos señores. No está bien lo que han hecho, por lo tanto nosotros pedimos a la justicia y al ente responsable, quienes tienen que sancionar en la parte administrativa, en la vía legal, que sean sancionados estos señores. Nosotros como FENUSA totalmente en desacuerdo en este tipo de actitudes. Y todos los directores deberían hacer su investigación en todo el país, cómo han manejado sus unidades, gestores o redes de salud. Ahora, ¿la situación política a nivel nacional también con una grave crisis arrastra directa o indirectamente al sector salud con los constantes cambios de los directores y los ministros? Bueno, arrastra. Obviamente si un ministro está haciendo bien las cosas o está haciendo mal, arrastra a todo el país. Nosotros lo que queremos es que haya un ministro que venga y cumpla dos o tres años para ver el trabajo. Porque si cambian cada rato, no se va a ver el trabajo que empieza. Pero para eso el señor Pedro Castillo, presidente del país, debería de ver los mejores cuadros. Que no le impongan él con sus asesores, que evalúen los currículos de su revés de cada produccional en base a esa trayectoria que tienen, ponerles encargos tan importantes como son los ministerios a nivel nacional. ¿No hay tambores de guerra enmarcados en luchas, en protestas próximamente? Tenemos el 8 de marzo y el 9 de abril que está convocado por el Comité Ejecutivo Nacional. Particularmente el nuevo CEN lo hubiese tomado a cargo, pero como están quedando todavía los compañeros, ellos van a tomar todavía la batuta, el destino de las valorizaciones para el 8 de marzo y el 9 de abril. ¿Qué reclaman? Uno se está reclamando el 55% de guardias, cede del nombramiento que se quiere uno, la implementación de los hospitales, como ya te vuelvo a reiterar, y todas esas cosas que se vienen aglomando en una sola plataforma de lucha. Correcto. Muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias.